Esta es la sala, ¿ves? Esta es la salita. Tiene aquí como un balcón pequeño. Árboles aquí enormes que tiene. Y esta es la salita. Esta es una habitación. Esta es otra. Para que lo veas rapidito. Son todas bastante luminosas las habitaciones. Este es el baño. Bastante grande. Es sin amueblar. El baño tampoco tiene para colocar las cositas. O sea, no tiene mueble. Este es el cuarto principal. Lo que me gusta es que son bastante luminosas. Las habitaciones. No hay cortina aquí. Y esta es la cocina. Son las muebles de la cocina. Aquí iría la neverita. Pero no tiene... No tiene lavadora. Hay que comprar una lavadora que iría aquí. Te la viste en la cocina. Bueno, ya estoy listo. No hay funcionamiento. Ya no hay. Gracias.